Para estar seguro tienes que ser fiel. Si dejas de usar HS y empiezas a utilizar champús normales que no actúan en tu cuero cabelludo, la caspa puede volver a parecer. Sé fiel a HS y tu pelo estará 100% libre de partículas de caspa. Y además, estará irresistible. Ser fiel a HS. Le sienta bien a tu pelo. Ahora HS premia tu fidelidad regalándote una mini radio. ¡Gracias!